Gabriel García Márquez solía decir que él no aceptaría ninguna posición oficial. Sin embargo, aceptó ser parte del Consejo Directivo del Instituto Caro y Cuervo. Gabriel García Márquez escribía a favor del Instituto como la carta que dirigió al Consejo de la Fundación Príncipe de Asturias en ese momento para postular al Instituto Caro y Cuervo a recibir el premio en Comunicación y Humanidades, como en efecto ocurrió en 1999. La carta de García Márquez, vale la pena que la consulten, va a estar en el Centro Virtual de Gabriel García Márquez y confiamos en que la vean porque tiene mucho de humor y mucho de amor. El amor de García Márquez por las palabras y por los diccionarios. Si recuerdan bien, el instituto fue fundado para dar terminación al Diccionario de Construcción y Régimen de la Lengua Castellana de Don Rufino y García Márquez decía que este diccionario es una novela de las palabras. La UIS se vincula al Centro Gabo a partir de un estudio sistemático que llevo yo en mi cátedra de literatura colombiana sobre la vida y obra de García Márquez. Igualmente a través de los semilleros de investigación, uno que oriento sobre literatura del Caribe, del grupo de investigación GLOTA, del cual soy director. Nos parece fundamental apoyar una de las líneas que será la programación académica que tenga el Centro Gabo. Soñamos con un Centro Gabo que tenga cátedras como las que ya hemos desarrollado, tras las huellas de Macondo, que se pueda replicar la cátedra, pero además que se puedan recoger de otros centros educativos y otras instituciones educativas materias que tengan que ver con el legado de Gabo. La Gaboteca es un sitio web que tiene la Biblioteca Nacional que hemos venido construyendo desde hace tres años en donde queremos que allí repose toda la información posible que se pueda obtener de Gabriel García Márquez en español. Lo que hemos tratado de construir ahí es una ruta sobre su vida, sobre su obra y fundamentalmente todos los textos que se consiguen escritos sobre su obra y lo que él ha escrito. Lo tenemos separado por literatura, por cine, la obra periodística, también hay una gran información sobre sus viajes, sobre todos los sitios que a través de su vida él fue visitando y fueron significativos para su vida y para su obra. Queremos seguir alimentando este espacio virtual que se llama la Gaboteca.